El Bhagavatam dice que siempre están sedientos. En otras palabras, siempre quieren expandir la riqueza, aumentarla. Y por lo tanto, el Dharma de este campo de trabajo es trabajar en algo que sea sostenible. Una riqueza que se autoregenere a sí misma. Y por eso la gente en este campo siempre quiere tener provecho. Porque esa es la única forma en la que pueden sentirse seguros de que su trabajo es sostenible y se regenera, autoregenerador. El siguiente campo es el del gobierno. Y porque en cuanto tienes un grupo de gente, necesitas que haya normas y reglas para organizarlo. Y este campo de trabajo no se aplica únicamente a los países. Porque hay muchas organizaciones no lucrativas que hacen mucho trabajo de este estilo. Y Silla Prabhupada dice que un terrateniente también trabaja en este campo. Tienen un pequeño reino formado de unas pocas casas y algún edificio. Las personas en este campo de trabajo producen todo el cuidado y la atención hacia la gente. Se aseguran de que la gente tenga paz y seguridad. Así como comida, agua, carreteras. Se aseguran de que la gente tenga educación, de que tenga un buen sistema sanitario. Son como grandes padres de toda la sociedad. Y por lo que más se preocupan es de que haya justicia en el mundo. Si las cosas son éticas y honorables. Honestas. Luego está el campo de las ideas. Estos son los maestros y los sacerdotes. Estos son los maestros y los sacerdotes. Estos son la gente que promulga la paz en la sociedad. Su mayor interés es proveer verdad y sabiduría. Pueden hacer esto por medio de sus palabras, por medio del idioma. O por medio de matemáticas. Y a veces por medio de las bellas artes. Sarasvati es la líder de ambas, de la sabiduría y de las bellas artes. Si alguien es un músico para dar placer a la gente, entonces están en el campo del arte. Y si alguien es un músico para comunicar a la gente verdad y sabiduría, entonces están en el campo de las ideas. Y esta gente, en lo que están interesados es en si están compartiendo con la sociedad verdad y sabiduría. Hay personas inteligentes en todos los cuatro campos. Pero en este campo la gente está especialmente interesada en la verdad y la sabiduría. Y hay algo muy importante en por qué cada uno debe aferrarse a su propio campo. Krishna dice en Bhagavad Gita 3.35 Que si sigues al sendero de otro, se vuelve ese trabajo en un campo del temor. Aunque pienses que puedes seguir el sendero de otros a la perfección. Porque siempre estarás pretendiendo ser alguien que no eres. ¿Por qué entonces tu trabajo se convierte en un campo que te produce temor? Cuando hacemos nuestro trabajo natural, nuestro trabajo es muy satisfecho para nosotros. Porque cuando hacemos nuestro trabajo, que es natural para nosotros, ese trabajo nos satisface muchísimo. Y si hacemos el trabajo que le corresponde a otro, entonces ese trabajo no nos satisface. Y buscaremos entonces la satisfacción en cosas externas, como el dinero y las alabanzas. Y entonces, ¿cómo podremos llegar a trabajar con desapego hacia el fruto de nuestro trabajo? Es únicamente cuando trabajamos según nuestra propia naturaleza que podemos, entonces, dedicarle ese trabajo a Krishna. Ahora, un punto muy importante es entender la diferencia entre nuestra inicial inclination hacia el trabajo y ser un experto en ese trabajo. Y ahora hay una diferencia entre nuestra inicial. Hay una diferencia entre nuestra inclinación original hacia un trabajo específico y las habilidades que podamos tener para llevar a cabo ese trabajo. Y este es un punto muy importante cuando estamos intentando comprender cuál es mi naturaleza. Las escrituras solamente describen al experto. Pero no nacemos expertos. Nosotros nacemos simplemente con una cierta inclinación. Así que en el sistema del Dharma profesional, observamos cuál es nuestra inclinación hacia el trabajo para que podamos trabajar según esa naturaleza. Ahora vamos a pasar al segundo principio. De identificar nuestro campo de trabajo y nuestra inclinación o prosperidad. Todavía estamos identificando nuestro tipo de carrera profesional, nuestro campo de trabajo. Pero ahora vamos a observar el segundo principio. Avanzar a lo largo de nuestra vida mientras nutrimos nuestra propia naturaleza. Aquí Krishna dice en el Bhagavad Gita 3.33 que no podemos reprimir nuestra naturaleza. Aunque seamos muy serios. Este verso es una clave para identificar nuestra naturaleza cuando somos jóvenes. Para que podamos obtener el entrenamiento apropiado. Nuestra naturaleza no puede reprimirse. Nuestra naturaleza no puede reprimirse. ¿Qué hacemos como niños naturalmente y no importa lo que alguien intenta hacer para nos detener? Tenemos que observar lo que hacemos cuando somos niños, algo que nadie nos puede detener de que lo hagamos. ¿Nos ponemos a dirigir a otras personas para que tengan lo que necesitan? ¿O estamos intentando que las cosas a nuestro alrededor sean funcionales y hermosas? ¿O de una manera natural estamos intentando enseñar a otros? ¿Estamos intentando de una forma natural incrementar la riqueza? Pero puesto que puede que no seamos expertos en el dharma de nuestra profesión, de nuestro campo, es posible que hagamos todas esas cosas de manera que estemos molestando a nuestros padres y a nuestros maestros. Así que hay una historia verídica. Había un niño que cuando estaba en la escuela siempre estaba haciendo ruido. Siempre estaba golpeando las cosas y haciendo ruido. Y siempre se metía en problemas por eso. Y cuando tenía ya diez años, un maestro le dijo, después de la clase quédate aquí un momento. Y él dijo, oh no, ya me he vuelto a meter en un lío. Y la maestra o maestro le dio unos palitos para tocar la batería. Y hoy en día es un, ¿cómo se llama la gente que toca?, un batería muy famoso. Otro principio es que el ciclo de nuestra vida está conectado con nuestra carrera, nuestra profesión. Cuando somos jóvenes, nuestros padres y maestros deberían ayudarnos a identificar cuál es nuestra naturaleza. Y deberíamos aprender nuestra profesión. Cuando estamos en la plenitud de la vida y tenemos una familia, deberíamos estar trabajando según nuestra profesión. Y luego cuando llegamos a la edad media, a la madurez, tendríamos que retirarnos y ayudar a otros en esa carrera. Y al final de nuestra vida ya no tenemos nada que ver con todas esas cosas y nos estamos preparando para la muerte. Ok, now we're coming to the second main part. Ahora llegamos a la segunda parte principal. Oh, I have a mistake in this slide that I will have to fix. Finding satisfaction in our work. Encontrar satisfacción en nuestro trabajo. Satisfacción y propósito. So here we're going to look at the third principle. Aquí vamos a observar el tercer principio. That we will find satisfaction and purpose by extending our prosperity to others. Vamos a encontrar satisfacción y propósito extendiendo nuestra prosperidad hacia otros. So one way is to give in charity. Una forma es dando caridad. Krishna says in the 18th chapter of the Bhagavad Gita that even the great souls should never give up charity. Krishna dice la Bhagavad Gita que incluso las grandes almas no deben dejar de dar caridad. But charity is not just money. Pero la caridad no se refiere únicamente a del dinero. Whatever kind of prosperity we are enjoying in our work, we should also share with others. Sino que cualquier clase de prosperidad que nosotros estemos disfrutando en nuestro trabajo, tenemos que ser capaces de compartirla con otros. So in our book we give many examples of how we can do this. Y en nuestro libro damos muchos ejemplos de cómo podemos conseguir esto. For example, suppose in my work I'm enjoying the prosperity of leadership. Por ejemplo, supongamos que por medio de mi trabajo disfruto la prosperidad de ser líder. So how can I share that prosperity with others? Entonces, ¿cómo puedo compartir esa prosperidad con otros? Maybe I can organize festivals in my community. A lo mejor puedo organizar festivales en mi comunidad. Maybe I can help other people to become leaders. A lo mejor puedo ayudar a otras personas a que ellos mismos se vuelvan también líderes. Let's say my work gives me the prosperity of wisdom and knowledge. Imaginemos que, por ejemplo, que mi trabajo me da la prosperidad del sabiduría y conocimiento. How can I give that in charity? ¿Cómo puedo ofrecer eso en caridad? Maybe I can volunteer to teach people. ¿Puede que me pueda ofrecer voluntaria para enseñar a otros? Let's say my work gives me the prosperity of strength and health. Imaginemos que mi profesión me da la prosperidad de tener fuerza y salud. Maybe I can volunteer as a lifeguard or as helping with disaster preparedness. A lo mejor puedo dedicar mi vida a salvar a otros o a tratar con trabajar en situaciones peligrosas. Let's say my work gives me the prosperity of beauty. Imaginemos que mi trabajo me da la prosperidad de tener belleza alrededor. Maybe I could voluntarily paint murals or plant gardens or sing in a choir. Entonces, a lo mejor me puedo ofrecer voluntario para pintar murales en la ciudad o arreglar jardines. Maybe my work gives me the prosperity of a community that appreciates me. A lo mejor mi profesión me proporciona una comunidad que me aprecia. I could use that fame to fundraise for good causes. Entonces, puedo utilizar esa propensión a organizar colectas para programas benéficos, no estoy segura para qué. For what? I could help fundraise for different charities. Puedo organizar colectas para apoyar diferentes grupos de caridad. Suppose my work gives me detachment and freedom. Por ejemplo, puede que mi trabajo me dé desapego y libertad. I could help other people to give away in charity things that they don't need. Entonces, puedo ayudar a otras personas a animarles a que den en caridad cosas que no están utilizando, que no necesitan. I could teach classes in forgiveness. O puedo dar clases acerca del perdón. These are just some examples. Estos son algunos ejemplos. Pero el punto es que cualquier clase de prosperidad que yo esté disfrutando, tengo que estar dispuesto a compartir esa prosperidad con otros. That helps make my own work purposeful and meaningful. Porque eso hace que mi trabajo se vuelva, obtenga verdadera un propósito y que sea significativo. The fourth principle is to do work that is ethical and meaningful. El cuarto principio es que mi trabajo sea ético y que tenga, como he traducido, meaningful, sentido, que me llene de satisfacción. So, the most important way to do that is make sure that my work is honest. Para conseguir eso tengo que asegurarme de que mi trabajo sea honesto. Honest means that I charge a fair price for something I am selling. Honesto quiere decir que cobro un precio justo por lo que estoy vendiendo. I pay a fair wage to people who are my employees. Y que pago un salario adecuado y digno para aquellos que son mis empleados. I represent my product or service honestly. Y que presento mi producto o mis servicios de una manera honesta. Y que no estoy dañando a nadie. Y que me aseguro de que todo el mundo esté trabajando de una manera en que ellos mismos se sientan, estén sanos y estén siendo respetados. La siguiente es que mi trabajo tiene que cubrir mis verdaderas necesidades. Srila Prabhupada habló mucho acerca de esto. Creating artificial needs. Crear. Habló acerca de crear necesidades artificiales. So, my work should be doing something that is a genuine contribution. Así que mi trabajo tiene que aportar una verdadera contribución. But I need to go beyond that. Pero tengo que ir más allá de esto. Si solo hago el Dharma de mi trabajo. Y obtengo algo de prosperidad. O para mi propio disfrute. Finalmente me sentiré frustrado y querré liberación. Pero liberación sin Krishna también es una frustración. Y finalmente me ocuparé en un Dharma común y corriente. Y entraré en un círculo de frustración. Así que mi trabajo tiene que ser honesto. It should be meeting real needs. Tiene que cubrir las verdaderas necesidades, mis necesidades. And it should be done for love. Y debe estar hecho con amor, prema. Y aquí hay otro verso en el que Krishna dice, no lleves a cabo el trabajo de otros. Una forma de que nuestro trabajo tenga sentido y nos proporcione el verdadero propósito es que ha de ser honesto. And I was so focused on the first part, I lost the second. I wasn't listening to your Spanish. I was trying to remember my notes for the next slide. Anyway, we're just going to go over this briefly. Vamos a revisar esto de una manera muy breve. This is a very deep subject. Porque este es un tema muy profundo. If our work is going to be meaningful. Si nuestro trabajo va a tener sentido. And if we feel there is a purpose to our work. Y si vamos a sentir que nuestro trabajo tiene un verdadero propósito. We have to be doing our own work. Entonces tenemos que ocuparnos en nuestro propio trabajo. So we look in depth at what happens when people who have the dharma of government work in resources or people who have the dharma of resources work in government. Ahora vamos a observar lo que sucede cuando la gente que tiene su dharma de estar en el gobierno trabaja como recursos. Si la persona que está a cargo del gobierno trabaja en el campo de los recursos. ¿Qué sucede? ¿Y qué sucede cuando la gente que tiene dharma de recursos se pone a trabajar en el gobierno? No. Any kind of mixture of those two. O cualquier clase de combinación o mezcla de estos dos campos. So in our full course we look at this very carefully. En nuestro curso completo observamos esto con mucho detalle, con mucho cuidado. Briefly in the field of resources, your focus is on your one area. Brevely, cuando estás trabajando en el campo de recursos, estás centrado en tu propia área de trabajo. But in government your focus has to be on everybody. Everybody. Pero si tu trabajo es del gobierno, entonces tu atención ha de estar centrada en todos. Ajá. En resources, your focus has to be on making a profit for yourself. Si trabajas en el campo de recursos, has de estar centrado en ganar un profito para ti mismo. Otherwise your business is not sustainable. Porque si no, tu negocio no se va a poder sostener. In government, the taxes you collect, you give them all away again. Sin embargo, en el campo del gobierno, las tasas, los impuestos que colectas, los tienes que distribuir entre todos. So if a person who should work in government works in resources, they give away the profits. Y así que si una persona que su dharma está en el gobierno se pone a trabajar en el campo de recursos, entonces va a dar todos sus recursos. Y entonces su trabajo va a fracasar. Y si una persona cuya naturaleza es trabajar en el campo de los recursos, se pone a trabajar en el campo del gobierno, su tendencia va a ser quedarse todo lo que está colectando. The dharma of resources is you have to make projects more important than people. El dharma de la gente que trabaja en recursos es que tienes que hacer que tu trabajo sea más importante que la gente. In government you have to make people more important than projects. Pero en el gobierno tienes que hacer que la gente sea más importante que tu proyecto. What about government and ideas? ¿Y qué hay entre el gobierno y el campo de las ideas? People who have the dharma of government, if they work in the field of ideas, will not want to take the time for pure research. La gente que tiene como dharma el gobierno se pone a trabajar en el campo de las ideas, entonces no se ocupará suficientemente en hacer investigaciones. They won't think it's practical enough. Porque pensarán eso no es práctico. And they will not have the detachment to try to find truth, even if it's not going to serve the country. Y entonces no van a sentir el desapego suficiente para poder analizar el provecho de la gente. If somebody with the dharma of ideas works in the field of government. Y si alguien con el dharma de las ideas trabaja en el campo del gobierno. They will find it very difficult to make fast decisions without full information. Les va a resultar muy difícil tomar decisiones rápidas sin tener suficiente información. And they will tend to be detached from the necessary patriotism for running the country. Y se van a sentir desapegados del sentimiento patriótico que se necesita en el gobierno. They are likely to forgive criminals. Tendrán la tendencia de perdonar a los criminales. And will not be able to establish law and order. Y no podrán establecer ni el orden ni la ley. If you mix up ideas and resources. Si mezclas las ideas con los recursos. People who have the dharma of ideas do not like to make a profit. La gente que tiene el dharma de trabajar en las ideas no tiene la tendencia de buscar un provecho. And the business will probably fail. Y su trabajo seguramente fracasará. They will not be interested in expansion. No estarán interesados en expandir. People with the dharma of resources will use knowledge for their own profit. La gente con el dharma de los recursos utilizarán el conocimiento para su propio provecho. And they will corrupt the field of ideas. Y así el campo de las ideas quedará corrupto. Mezclar el gobierno con el arte. Mezclar el gobierno con el arte. Si alguien con dharma de gobierno se pone a trabajar en el campo del arte. No estarán interesados en satisfacer a los clientes. Ni tampoco estarán interesados en trabajar siguiendo un horario. Y siempre van a querer hacer las cosas más grandes. Si alguien con la naturaleza del arte se pone a trabajar en el campo del gobierno. Lo van a volver una burocracia. Y estarán muy susceptibles a la corrupción. Porque su inclinación natural es tener una vida cómoda. Mezclar ideas con el arte. El sastra específicamente dice que esto jamás se tiene que cruzar, se tiene que mezclar. Si la gente que tiene el dharma del campo de ideas se pone a trabajar en el campo del arte. Utilizarán la sabiduría para la complacencia de los sentidos. Si gente con el dharma del arte se pone a trabajar en el campo de las ideas. Se volverán muy susceptibles a la corrupción. Porque no tendrán el desapego natural para trabajar en ese campo. Este cruce de campos es meterse la comida en tus ojos en vez de meterla en tu estómago. Y así arruinas la visión de toda la sociedad. ¿Qué sucede cuando cruzamos los recursos con el arte? Cuando alguien con el dharma de los recursos se pone a trabajar en el campo del arte. Destrozan el arte. Lo convierten en una fábrica. Para poder ganar mucho dinero. Porque están más interesados en la riqueza que en la belleza. Cuando alguien con el dharma del arte se pone a trabajar en el campo de los recursos. Contaminarán el planeta. Porque no están interesados en algo que sea sostenible ni que se autoregenere. Sino que están más bien interesados en su propia comodidad. Bueno, ahora vamos a entrar en la tercera área. Dharmic mastery. Volverse, dominar el dharma. El principio quinto es disfrutar de nuestra prosperidad y de nuestro campo de trabajo. Así que hemos hablado de cómo nuestro campo de prosperidad puede estar bajo el dominio de Lakshmi Devi o de Durga Devi. Y cualquier tipo de prosperidad que estemos disfrutando, tenemos que asegurarnos de que esté bajo la jurisdicción de Lakshmi Devi y no de Durga Devi. Y aunque estemos disfrutando, queremos asegurarnos de que estamos preocupados por el buen desarrollo del planeta. Y que estamos cuidando a cualquier entidad viviente que nos esté ayudando a generar esa prosperidad. Prosperidad. We don't want to cut off the head of the goose that gives the golden egg. Porque no queremos cortarle la cabeza a la oca que nos está dando el huevo de oro. Here we have all these animals. We want to take care of our health. Queremos cuidar nuestra salud. Both physical and mental. Tanto física como mentalmente. We want to take care of the people who work for us and with us. Queremos cuidar a la gente que está con nosotros y que trabaja con nosotros. We want to take care of all of the natural resources of the planet. Y queremos cuidar, proteger todas las recursos naturales de nuestro planeta. And we want to take care of our particular kind of wealth. Y también queremos cuidar nuestra propia fuente de riqueza personal. If we enjoy leadership, we want to also empower others. Si disfrutamos de ser líderes, también debemos empoderar a otros en eso. Si disfrutamos del conocimiento, queremos desarrollar la humildad. That we may be wrong. Y reconocer, bueno, puede que me esté equivocando. Y también queremos asegurarnos de que recordamos nuestra parte emocional de la vida, emotiva. Si nuestro trabajo nos da salud y fuerza. We want to use that for the benefit of others. Queremos utilizar eso para beneficiar a otros. Not using harmful chemicals. Sin utilizar químicos dañinos, perjudiciales. To produce healthy food, healthy fabric and healthy medicines. Sino que producir comida sana, medicinas sanas and one more. Food fabric medicines. Y fabrics, telas, tejidos y medicinas naturales. If our work gives us beauty. Si nuestro trabajo nos da belleza. We should also keep standards of fairness and quality. También tenemos que dar, promover standards de fairness. Fairness, radicanara. Fairness, justicia. Justicia and justice, fairness and quality. Calidad. Y calidad. Justicia y calidad, sorry. If our work gives us fame. Si nuestro trabajo nos provee fama, nos produce fama. Make sure that we act with integrity. Tenemos que asegurarnos de que estamos actuando con integridad. Be willing to admit when we are wrong. Y que queremos admitir cuando nos equivocamos. If our work gives us renunciation. Si nuestro trabajo nos provee renunciación. Then also keeping our humility. Entonces también tenemos que mantener nuestra humildad. And our openness to others ideals. Y nuestra, y ser abiertos a los ideales de otros. Then there's cherishing our field. Entonces podremos saborear nuestro propio campo. If we are in the field of artistry. Si estamos en el campo del arte. To keep high quality in our craft. Entonces tenemos que mantener una calidad elevada en nuestro, en nuestra artesanía. En nuestro arte. To serve our customers and clients with respect. Tenemos que ser capaces de servir a nuestros clientes con respeto. Keep our prices honest. Y mantener nuestros precios honestos. If we work in the field of resources. Si trabajamos en el campo de los recursos. Treat the plants and animals with kindness and respect. Entonces tenemos que tratar a las plantas y los animales con amabilidad y respeto. Keep the land, air and water clean. Tenemos que mantener el aire, la tierra y el agua limpios, puros. Employees properly. Tenemos que mantener o tratar a nuestros empleados adecuadamente. Have honest finances. Y tener finanzas honestas. Si trabajamos en el campo del gobierno. Siempre tenemos que poner el servicio a los demás por encima de todo. Estar dispuestos a sacrificar nuestro interés personal. Y estar dispuestos a cuidar a cualquiera, a todos, sin tener en cuenta nuestro propio interés. Justicia ecuánime. Si estamos en el campo de ideas. Y si estamos en el campo de las ideas. Tenemos que utilizar la verdad para beneficiar a la gente. Y no permitir que nadie nos controle económicamente. Respecting others expertise. Tenemos que ser capaces de respetar la experiencia o las habilidades de otros. All right. Now we're going to principle six. Bien. Pues ya pasamos al principio seis, sexto. Celebration of the sacred in our life and in our work. Celebrar lo sagrado en nuestra vida y en nuestro trabajo. In nature there is a natural cycle. En la naturaleza hay un ciclo natural. Plants and animals give back to nature whatever they take. Porque las plantas, tanto las plantas como los animales, dan a la naturaleza lo que ellos reciben, lo devuelven. In Bhagavad Gita 3.16, Krishna speaks of this as a chakra, as a circle. Krishna, en la Bhagavad Gita 3.16, habla de eso como un chakra, como un círculo. Y Prabhupada dice que este chakra siempre tiene que estar moviéndose. So the plants and animals do this naturally. Y las plantas, tanto las plantas como los animales, esto lo hacen de una manera natural. We humans have to do it intentionally. Nosotros, humanos, tenemos que hacerlo intencionalmente. Diariamente tendríamos que hacer algún tipo de celebración para agradecer lo que recibimos al Supremo. Y, finalmente, a cada momento tendríamos que estar ofreciéndole lo que tenemos al Señor Supremo. Ahora pasamos al principio séptimo. Nuestro trabajo tiene que llevarse a cabo por encima de las diferentes sombras del ego. And these shades of ego have three varieties. Estas sombras del ego tienen tres variedades. Cada una de estas son variedades del ego. En Thomas, la actitud es, bueno, yo no soy una persona muy ambiciosa. I don't really care about doing a lot of things in the world. A mi no me importa si hago muchas cosas en el mundo o si no hago nada. I have my work, I have my family. Tengo mi trabajo, tengo mi familia. I have my food. Tengo comida todos los días. You know, I'll be a good person if it's easy. Ser una buena persona, si es fácil serlo. I'm not so materialistic. No, soy muy materialista. En Rajas. Y en Rajas. It is, I'm a good person. La gente piensa, soy una persona muy buena. I am building society. Construyo la sociedad. I am building hospitals and schools. Construyo hospitales, escuelas. I am very dharmic. Soy muy dhármica. I am not lazy. No soy perezoso. I work hard. Trabajo duro. And in Sattva, it is, I am very balanced. Y en Sattva la persona piensa, soy muy equilibrada. I am very forgiving. Estoy dispuesta a perdonar a todos. I am spiritual and simple. Soy espiritual y soy simple. I am not very interested in the things of this world. No estoy muy interesada en las cosas de este mundo. Each of these forms of ego is the dark side of the fields of work. Cada una de estas tres formas del ego, de las sombras del ego, forman parte de la parte oscura del ser. Each of the fields have a particular kind of ego that can form their dark side. Cada una tiene una forma específica de manifestar esta parte oscura. That a person in that field may be tempted to draw from that kind of ego in order to do their work. Y las personas en cada una de esas facetas están dispuestas a extraer algo de su trabajo específico. And their work itself might encourage a particular kind of ego. Y su trabajo particular puede que les anime a desarrollar una cierta clase de ego. So we need to be careful of these in our work. Y tenemos que ser muy cuidadosos acerca de todo esto en nuestro trabajo. Antes estábamos hablando de que deberíamos dar en caridad. En sattva damos caridad porque eso es lo correcto, lo que se tiene que hacer. Sin querer nada a cambio. Y se hace en el lugar y momento adecuado a la persona adecuada. En rayas queremos algo a cambio. Y nuestra actitud es, bueno, está bien, te daré algo. O damos algo y después pensamos, uy, ojalá no lo hubiera dado tanto. O damos algo porque pensamos, bueno, tengo que satisfacer a alguna autoridad. Y en tamas damos caridad en un momento inadecuado, en un lugar inadecuado, a la persona equivocada. O se lo damos a la persona adecuada, pero no lo damos muy adecuadamente. Toma, quédate en sala. Tenemos que dar caridad sin ninguna sombra de ego. Como una persona en sattva, pero para complacer a Krishna. ¿Y qué hay de nuestro propio trabajo? Podemos hacer trabajo en cualquiera de estas sombras del ego. En tamas somos perezosos y vamos dejando las cosas para luego, para más tarde. En rajas estamos apegados, queremos nuestros frutos y somos codiciosos. Y siempre se está afectado por la felicidad y por la lamentación. En sattva estamos desapegados y estamos muy determinados. Pero tenemos que estar por encima de todo esto. Y para eso observamos en el Bhagavad Gita 330. Por medio del cual encontramos tres cosas que se tienen que hacer y tres cosas que no se tienen que hacer. Así que no disfrutes las seis riquezas bajo Durga. No creas que tú eres el propietario. No seas perezoso. Dedicate tu trabajo a Krishna. Recuerda que eres un alma. Y trabaja según tu naturaleza. Bien. Estamos en la última división. Aprender todo el sistema para la paz y prosperidad. Eso en realidad es para líderes. Cómo dirigir toda la sociedad. El principio octavo está relacionado con la cooperación, la competición y el equilibrio. Primero vamos a observar la cooperación. All the four fields are meant to cooperate with each other and help each other. Cada uno de los cuatro campos de trabajo están destinados a trabajar unos con otros y a cooperar unos con otros. They also serve as checks and balances for each other. Y también funcionan como medios de encontrar equilibrio y apoyo o confirmación. People in the field of ideas make sure people in the government actually rule properly. People in the government control the rest of the society through the laws. Y la gente en el campo del gobierno controla al resto de la sociedad por medio de las leyes. En el campo artístico controlan por medio de los números. Numbers. Numbers of people, because there are so many people. Ah, controlan por medio del número de personas porque hay mucha gente en este campo, claro. And resources through how they spend their money. Y la gente que trabaja en el campo de los recursos controlan a través de cómo se utiliza el dinero. Pero también tiene que haber competición. Prabhupada dice que la competición nos da vida. Pero la competición no debiera estar basada en la envidia. Pero, por ejemplo, en una ciudad hay muchas joyerías o hay muchas tiendas de venta de coches. That kind of competition benefits everyone. Esta clase de competición beneficia a todos. En el campo del arte, la competición nos produce objetos, arte de calidad, de calidad. En el campo de los recursos, la competición nos da vida mejor en mejores precios. Y en el campo de los recursos, la competición nos da mejor calidad y mejores recursos. In government, competition gives us more fairness in the form and the practice of government. En el gobierno, la competición nos da prosperidad en la forma y en las prácticas de liderar, de gobernar. And in the field of ideas, competition gives us the highest form of truth and care. Y en el campo de las ideas, la competición se manifiesta en la verdad y en el cuidado que se produce, que se promueve. El último principio del Dharma profesional es que tiene que haber una prosperidad sostenible para todos, para todo el mundo. Eso quiere decir que la prosperidad del mundo tiene que estar conectada con la Tierra. Y con los finitos recursos del planeta, de la Tierra. No podemos tener un modelo económico de una expansión ilimitada. All right, so here we have the four main divisions again. Aquí tenemos de nuevo las cuatro divisiones principales. You can translate these. Identificar tu carrera, tu profesión ideal, tu campo de profesión ideal y tu clase de prosperidad. Dos, aprender los secretos de cómo trabajar con un sentimiento profundo y significativo. Tres, progresar hacia dominar tu Dharma o volverte experto en tu propio Dharma. Y cuatro, todo el sistema de prosperidad ha de ser para, todo el sistema ha de estar destinado a la paz y a la prosperidad. Y esto de nuevo son los nueve principios, pero no lo vamos a leer porque están relacionados con el inglés y en español no encajarían. De nuevo, esto no ha sido más que una breve introducción. Si quieres más información, por favor apúntate en nuestra lista de correos. Ahí está el link de la pantalla. Y aquí Krishna nos dice que si seguimos las características de nuestro trabajo, nos podemos volver perfectos, las cualidades de nuestro trabajo. So, sorry for our technical difficulties in the beginning. We have now run out of time. Pedimos disculpas por nuestras dificultades que hemos tenido de organizar esto al principio. Y ahora ya se nos ha acabado el tiempo. Do you want to take a few more minutes for a question or do you want to end here? I think the class has been so rich that it will be unfair not to leave time for questions if you have time. Pienso que la clase ha sido tan enriquecedora que no sería justo no dejar tiempo para las preguntas. Si es que tienes tiempo, le dice a Urmila. Yeah, I could take a few minutes. Sí, puedo disponer de unos minutos más. Los devotos, tenemos dos opciones. Podéis levantar la mano con el Zoom o si queréis también podéis poner las preguntas en el chat y la intentaremos atender. Bueno, there has been already some questions on the chat box and the main thing is regarding this seminar if it's available in Spanish and the book that you're referring to is if it's available in Spanish. Not yet. Not yet. Este curso todavía no se da, el curso completo todavía no se da en... Please. Todavía no se da en español el curso. O sea, el curso completo no está todavía en español y el libro todavía no está en español, pero esperamos poderlo traducir. Please. Not yet. Not yet. Todavía. We'll get there. Ya llegaremos. Yeah. One step at a time. El paso después del otro. We had a hand up. Elena. Elena tenía... Creo que se llamaba Elena. Ya bajó la mano. No sé si te da bien. ¿Era la misma pregunta esa o...? Bien, alguien tenía la mano levantada, pero... Ok, la bajó. I have a question myself. And, you know, thank you for the presentation. And... But, you know, we have that verse in Bhagavad Gita is kind of twice. You know, the ones who, you know, engages in their own occupation. Or... It's better to do someone else's... Someone... It's better to do your own occupation imperfectly than doing... Someone else's perfectly. I... I never understood how can you do other... Others' occupations perfectly. You know? Externally superficial. You can translate your own question, please. Yes. Yes. I... 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 It's better to do it perfectly, but you're going to destroy the Dharma of it. You'll... You'll pollute the Dharma. Contaminarás el Dharma. And you'll pollute your own self. Y contaminarás tu propio ser. In fact, it's in the Bhagavatam. I don't remember if it's the tenth or the eleventh canto where it says... Básicamente dice que la piedad, piety, is to act according to your nature. Yes. Piedad es actuar según tu propia naturaleza, dice el Bhagavad Gita. Just to confirm the point that, you know, we destroy the Dharma by engaging someone. You'll destroy the Dharma. You'll pollute the Dharma of that field and you'll damage your own inner values. Vas a contaminar el Dharma de ese campo en particular y vas a contaminar tus propios valores. We explain this in depth in our book. Eso lo explicamos de una forma muy profunda en nuestro libro. We have one chapter where we look at this in general and another chapter where we look at it for every specific type of being in someone else's work. En el libro tenemos un capítulo que habla de esto en general y otro capítulo que habla de cómo sucede esto en cada uno de los diferentes campos de trabajo. In fact, this concept, in our view, is the most significant in terms of understanding the truth and the reason behind the four fields. Este campo, según nuestra visión, está basado en cómo observamos la verdad y el trabajo que se lleva a cabo en cada uno de esos campos. I guess my following, the following question, the follow up question is that, you know, we see, I mean, it's rampant in society that people are not engaged according to the nature. We see in ISCOM also a lot. Vemos en el mundo que la gente no está ocupada según su naturaleza y eso también lo vemos en ISCOM. Lo vemos mucho. Yeah, you know, then the question is, because it's Kali Yuga, our nature is not really defined. So, is it that we can achieve the, you know, like working according to what you have described, is it by birth or is it by training? Or, you know, yeah, basically that's the question. Can you say, please? Ok, la pregunta es básicamente que vemos que en la sociedad moderna, particularmente, incluso en ISCOM, vemos que es muy abundante que las personas no están ocupadas de acuerdo a su naturaleza. También como es Kali Yuga, nuestra naturaleza no está bien determinada. Entonces, el tipo de ocupación que vamos a desarrollar, eso va a ser determinado por un entrenamiento que nosotros recibimos o es determinado por nuestra naturaleza con la que nacemos. Even in Kali Yuga, everybody has their own nature. Incluso en Kali Yuga todo el mundo tiene su propia naturaleza. The problem more is that people's nature is not being identified at a young age. El mayor problema es que la naturaleza propia no se identifica cuando somos jóvenes. And then people are not trained in the Dharma of their nature. Y por tanto, la gente no está siendo entrenada en el Dharma de su propia naturaleza. So either people are working in the wrong field. Así que puede suceder que la gente esté trabajando en un campo equivocado. Or they're in the right field, but they're not trained in the Dharma. Están en el campo adecuado, pero no están entrenados en su propio Dharma. So they're not cherishing the field. Y así no disfrutan de su campo de trabajo. Muy bien. Thank you. Let's go to Elena. Eduardo, can you give, le puedes dar el micrófono a Elena? A ver. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Aceptenme. Semel de reverencias. Todas las glorias en la preocupada. Mi pregunta es la persona que ya tiene la edad 60 o 50 más allá y por circunstancias que está viviendo no está trabajando en trabajo que coincide con su naturaleza. Por ejemplo, si tiene satisfacción, pero hace su trabajo honestamente, ¿no? Bien. ¿Puede compensar con servicio devocional? Quiero decir, ¿se puede aliviar? The question is that a person in their 50s or 60s who is working in a job which is not according to one's nature, this kind of satisfaction that one would receive can be compensated through spiritual practices, devotional service? Yes, it's everything ultimately can be satisfied by bhakti. Sí, finalmente todo se puede satisfacer, uno se puede satisfacer por medio del bhakti. It's just much harder to offer your work to Krishna when it's not your proper work. Pero es mucho más difícil ofrecer tu trabajo a Krishna cuando no estás trabajando según tu propio trabajo. It's possible, but it's much more difficult. Es posible, pero es mucho más difícil. ¿Cuál es la solución? Estoy viendo entre las líneas lo que ella estaba diciendo. ¿Cuál es la solución cuando ya estás 60 años? Y no es la solución de tu naturaleza. Estás involucrado en una actividad que no está disatisfeada. Si ya tienes 60 años, por lo menos intenta comprender cuál es tu naturaleza e intenta utilizar esa naturaleza en la misión. Y ayuda a la gente joven a que lleguen a comprender su propia naturaleza. Even when you're 50, you could switch to another kind of work. Pero incluso cuando tienes 50 años puedes cambiarte a otro trabajo. But I think once you're 60, just kind of move on and teach others. Pero cuando ya tienes 60, mejor seguir para adelante y enseñar a otros. Thank you. Let's go to Nisingapalli. Eduardo, probó que le puedes dar el micrófono a Nisingapalli. Y si Nisingapalli, Matei, si quiere, puede poner la cámara también y le vemos la cara. Hare Krishna, reverencias. No tengo buena señal, por eso no prendo la cámara. Bueno, son tres preguntas que van relacionadas con lo mismo. Lo primero que... Related to the same thing and she doesn't share her camera because she doesn't... I got that. Okay. Lo primero que quiero preguntar es que si alguien puede tener la capacidad de encajar en dos o más campos. ¿Es posible que la persona tenga una tendencia hacia dos o más áreas de trabajo? Eso sucede si alguien tiene una inclinación hacia el campo artístico o del arte y a otros dos campos más. Puede ser una persona que esté en el campo del arte, pero que esté ayudando a gente que se encuentra en el campo de las ideas. ¿Es campo actually the word for fields or is it the word for camp? Yes. Both. 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 Okay. So if you're going to plow your field, you're going to plow your campo? Yes. No, I mean... No, I mean... It will be completed with some other word to specify what you mean. Campo de trabajo, campo. Okay. Okay. Or if you're in the field of artistry and you help people in the field of government, but you're in the field of artistry, you're just helping people in the field of government. And now because of the interaction, I lost it. Sorry. If you think you're in the field of artistry and government, then you're probably just in the field of art and the field of government. Okay. I'll translate because you lost it. Okay. Just one second. Basically, yeah. Básicamente, sí, se pueden trabajar en estos dos campos, pero solamente, o sea, uno de ellos va a ser el campo de la artesanía y los que se combinan con uno de los otros tres. Y ahora está dándole ejemplo de la artesanía con el gobierno. Or artistry helping people in resources or artistry helping people in ideas. O estás ayudando a la gente en recursos o solamente estás ayudando a la gente que se encuentra en ideas. Now, there may be other time. That's the usual situation if people think they're in two fields. Esa es la situación común de la gente que se encuentra en dos campos. But let's say you think you're in ideas and government. Pero vamos a decir que te encuentras en los campos de ideas y del gobierno. You might be only in ideas, but you advise people in government. Puedes estar en el campo de las ideas, pero aconsejas a las personas en el campo del gobierno. If you think you're in government and resources. Si crees que te encuentras en el campo del gobierno y de los recursos. You may be a person who's completely in government, but you regulate people in resources. Puede ser una persona que te encuentras en el gobierno, pero ayudas a la gente que se encuentra en el campo de recursos. Everyone only has one field. Todo el mundo tiene únicamente un campo. Porque el dharma es diferente. Y son contradictorios. No pueden haber dharmas contradictorios en la misma persona. Puedes disfrutar de más de una clase de prosperidad. Muchas gracias por la respuesta muy maravillosa. Vamos a escuchar de Yaramara Hari, Prabhu. Yaramara Hari. Hari, Hari. Perdón, me faltaba terminar mi pregunta. ¿Puedo? Venga, dale. Perdona, Yaramara Hari. Un momentito. Venga, Nisinga Pali. ¿Y en la actualidad puede haber que existir que alguien sepa perfectamente o identificar su naturales? Pero como en la sociedad está como está, puede que esté trabajando en algo que no le guste tanto, pero lo tiene que desempeñar? Es posible que la persona sepa perfectamente lo que es una naturaleza, pero porque está trabajando en la sociedad, uno puede estar trabajando en un campo que no es nuestra naturaleza y tiene que desarrollar eso. Y por último. Entonces tienes que volver de nuevo a tu lugar original. Original. We don't want brain cells in the lungs. Y por último, si podría darnos algunas breves sugerencias. We don't want brain cells in the lungs. No queremos las células del cerebro en los pulmones. Cada uno tiene su... We don't want heart muscles in the brain. No queremos músculos del corazón en el cerebro. Get in your place. Tienes que conseguir entrar en tu propio lugar, en tu campo. Krishna wants us in our proper place. Krishna quiere que estemos en nuestro lugar adecuado. Thank you. Yana Manahari Prabhu. Thank you very much, Urmila. Thank you very much. I'm really, really excited. I will try to manage my excitement. Because my expectations were really high. And you over... You went really far away from my expectations. So thank you very much. Basically, that's what I wanted to say. And definitely, I think that we need to try to implement these ideas and concepts through the world. To help so many people to become happier. Yeah, definitely. Can you say it in Spanish, please? Ah, yes. Sorry. No, quería decir que estoy muy entusiasta de haber escuchado esta presentación. y que mis expectativas eran altas, pero creo que Urmila una vez más ha sobrepasado mis expectativas a pesar de que eran altas. Y que estoy deseando que entre todos podamos implementar estas ideas y estos conceptos para el beneficio de la humanidad en general y de ISCON en particular. Si pienso, pienso que realmente pueden ayudar muchísimo al desarrollo de la sociedad y especialmente a los jóvenes. Yeah. Specifically, as you mentioned, also for the youth to try to understand where to situate themselves. So thank you very much. Very welcome. Keep in mind that this was a very brief summary. Tienes que recordar que esto ha sido un resumen muy, muy breve. Maybe a question might be that how do you already have, if you have already the concept in your mind, let's say, to train leaders or to train managers or teachers, what would be your concept to make like a simple training for different people? Or you are thinking about in a specific training for everyone and how long it will take that training? How do you think? Our present plan is a six week. Oh, you want to translate, translate to Spanish. Thank you. Si le estaba preguntando que cuál es su visión ahora mismo para implementar estos conceptos o estas ideas, si la idea es entrenar a todo el mundo o dar seminarios para todo el mundo o hacer seminarios específicos para líderes y managers o cuál es un poquito su visión. Nuestra intención es hacer un plan de seis semanas, un programa de seis semanas para enseñar todo lo que hemos revisado hoy. Después de eso, tener otro curso para enseñar a la gente a enseñar esto. Bueno, primero en inglés. En español. Primero en inglés. No hablo en español, no hablo en español. No hablo en español, no hablo en español. I had to repeat what you said. Primero en español. Primero en español, perdón, primero en inglés. No, en español, I don't think the first we're gonna do it in Spanish. I think first we're gonna do it in Spanish. Eso salió, salió espontaneo, perdón. La última área, especialmente los principios ocho y nueve, eso es específicamente para líderes. Así que es, nos gustaría tener un curso para tratar estos dos puntos con mayor profundidad, eso es para tu campo de líderes. Esta es la parte tercera de nuestro libro. Así que estamos pensando en tres cursos. Un curso general acerca de todos estos puntos. Otro curso para personas que van a enseñar y van a guiar a otros en esto. Y luego otro curso para personas que están estableciendo la sociedad y que van a estar enseñando los principios ocho, octavos y nueve. Y sí, queremos que se traduzca en muchos idiomas. Sí, lo primero en inglés. So, ¿está disponible en inglés ya, el libro? Almost. Estamos en el final proofreading. Si está ya asequible este libro en inglés, casi, casi. Tenemos que diseñar la contraportada. Y integrar el proofreading. Y integrar el proofreading. That's it. Ya está. And the course is under development. Y el curso se está desarrollando. So, ¿está disponible en inglés? Thank you. Thank you very much. Oh, Donato. So, we have really reached, I think, the limit. We have one more question from Panisevica. Do we have to... Pregunta de Panisevica. Venga, Panisevica. Oh, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Panisevica. Hare Krishna. Mi reverencia, madre, Urmila. Mi pregunta es, usted habló sobre el Dharma. Y pregunta es, si es que uno, o cómo es que uno puede tener un servicio, o dos servicios. ¿Cómo es eso? No, es una duda que no he entendido. You were talking about Dharma, and is it possible that a person can have one service, or two services? This is a doubt I have. Is this the same question about being in two fields? ¿No es esa una pregunta igual que la que se ha hecho acerca de encontrarte en dos campos de trabajo diferentes el uno del otro? ¿No es lo mismo? Esa es mi duda. Yes, but she has this doubt yet, still. So I think I already answered this question. Creo que ya he contestado esa pregunta. Of course, sometimes we may have a little hobby. Bueno, claro que a veces podemos tener un pequeño hobby. Many of us have a hobby that looks like the field of artistry. A veces tenemos hobbies que parecen que están relacionados con el campo de la artesanía. But we wouldn't want to do that all day as our work. Pero que no nos gustaría hacer eso todo el día con nuestro propio trabajo. Just like Mahalakshmi, she made these beautiful embroidered cushions for my deities. Como Mahalakshmi, que hizo unos cojines, unos almohadones muy bonitos. A solos deidades. Ahora os los va a enseñar. But she's not going to do this all day long as her main work. Pero no va a estar haciendo eso todo el día como su trabajo principal. No me voy a convertir en una modista o bordadora durante 24 horas, 7 días a la semana. No. Okay, thank you again. This was again just a very brief overview. Muchas gracias de nuevo. Y decir, repetir que esto simplemente ha sido una revisión muy superficial. Así que cualquier cosa buena que hayáis encontrado en esta presentación es gracias a la misericordia de Sila Prabhupada, a la gracia de Prabhupada. Anything bad here is my fault. Y cualquier equivocación ha sido culpa mía. So you please take the good. Así que por favor, tomad lo bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Mulemati. Despite the technical problems, the presentation was very wonderful. And I think it's so much content. Maybe we could have a sequel in the future where we can maybe focus on certain aspects of it. Well, that will be the course. And the course that we'll be focusing in depth on each aspect. I'm just wondering because it may be a long time until it's translated into Spanish, right? That we can have like a preview. Maybe. Thank you, Hare Krishna. Shukra Prabhupada. Bye. Hare Krishna. And the boys, you can say something if you are there now. Bye. Muchas gracias. Eduardo, ¿le diste el micrófono a ellos o no? Hare Krishna. Gracias, Hare Krishna, mi reverencia. Hare Krishna, gracias. Hare Krishna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias a todos, Hare Krishna. Muchas gracias, Madre Milla. Thank you. Gracias, Madre Mahalaya. Hare Krishna. Una cosa más, que la clase estará subida en el canal nuestro de YouTube. La subiremos mañana o pasado. Si queréis volver a ver la clase, por favor, si sois tan amables de suscribiros al canal, apoyarnos de esta manera. Cuanto más suscriptores tenemos, es más vista, es más fácil el darle vida al canal, el invitar a oradores y a todos. Muchas gracias. Hare Krishna y feliz año 2023 a todos. Haribo. Feliz año nuevo. Hare Krishna. Gracias. 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 Gracias.